Hola, mi nombre es Victoria Saavedra, nací en Neiva y desde chiquitica vine a vivir a Bogotá. Los últimos 12 años he estado viviendo en Sao Paulo y ahorita estoy en un ir y venir entre Brasil y Colombia por razones familiares. Soy cantautora y llevo 12 años como llevando la cultura colombiana a los pedacitos donde voy habitando.